Aseguran que Gesic Casirio tiene un romance tras su separación, los detalles. Desde hace largas semanas se venía rumoreando sobre la separación entre Gesic Casirio y Martín Insaurralde. Sin embargo ninguno de los dos protagonistas de esta historia de amor de una década habló al respecto. Lo cierto es que es un año electoral y al política no le juega muy a favor haber terminado su matrimonio con la madre de su hija menor. Lo que podría ser una razón para mantener todo en silencio. Pero en socios del espectáculo, el 13, confirmaron la separación entre Gesic Casirio y Martín Insaurralde y además. Paula Varela reveló que ellos ya no viven juntos. La alquiló a la casa y hoy estando separada ella está en su casa de capital federal. Va solamente para la zona sur cuando él no está en el domicilio, confió la panelista. Pero esa no fue la única información picante que dieron a conocer en el ciclo conducido por Rodrigo Lusich y Adrián Payares. Porque allí revelaron otro dato inesperado sobre Gesic Casirio y su nueva vida de soltera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!